Un saludo muy especial, iniciamos la semana, nos colocamos todos en la presencia del Señor que nos bendiga y nos guarde, que nos permita vivir de la mejor manera esta semana con la que terminamos octubre y con la que iniciamos noviembre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que se hace amigo y compañero de camino esté con todos ustedes. Pidamos perdón, somos pecadores. Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios, todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como busca la sierva corrientes de agua, así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Así busca mi alma a ti, oh Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro... Celebramos hoy la fiesta de los santos apóstoles, Simón y Judas. Por eso, alegrémonos con la iglesia y digamos juntos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro que nos llevaste al conocimiento de tu nombre, por la predicación de los apóstoles, Te rogamos que por intercesión de San Simón y San Judas, tu iglesia siga siempre creciendo con la conversión incesante de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni huéspedes, sino que sois conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de apóstoles y profetas, y teniendo como piedra angular al mismo Jesucristo, en el cual se ajusta toda construcción y crece para ser templo santo en el Señor, y en el cual también vosotros os ensambláis a la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregón a la obra de sus amos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Amigos, el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En esos días ocurrió que Jesús subió a la montaña a orar Y pasó toda la noche en oración con Dios Y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos Y eligiendo doce entre ellos los nombró apóstoles Simón, al que también llamó Pedro Su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo Simón, el llamado Celotes Judas, el de Santiago Y Judas Iscariote El que lo traicionó Palabra del Señor Bien mi querido amigo La fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Elegidos en la primera hora Por el Maestro Todos en la vida Hemos sido elegidos No fuimos llamados a la historia Para cargar tristezas Para vivir resentidos O para vivir con el corazón roto Fuimos elegidos para llegar al misterio de la vida Pero fuimos elegidos para una misión concreta Con nombre propio Con una experiencia única e irrepetible Ya el Evangelio nos señala la manera Como Jesús Entra en la oración Tiene discernimiento y claridad Para hacer Las buenas y mejores elecciones de su vida Elegir un grupo de amigos Para que con él Trabajaran en el proyecto del reino Yo no puedo saber que sientes en este momento Tal vez no nos encontraremos Ni nos veamos nunca Pero a través de estos medios digitales Te entrego dos palabras Que pueden ser en este momento Particular de tu historia Muy importantes y luminosas Para que le des Otro giro a tu vida Una primera palabra Cuando tú te vayas A enfrentar con una Decision Muy fuerte Trascendental Importante en tu vida Haz un momento De oración Hoy Lucas nos dice Que Jesús subió a la montaña Y pasó toda la noche En oración Para poder tomar una decisión Y pedirle al Padre Dios Que acertara En la decisión que iba a tomar Pasa tus decisiones Por la oración Segunda palabra Acepta La misión que hoy tienes No te escondas No te escondas No te acobardes No te llenes de temores Las exigencias Y los retos Hacen parte De las grandes misiones En la vida No te acobardes Búscale el sentido A la vida Sé capaz entonces De pedirle al Señor Jesús Al de la vida Al de la trascendencia Al de arriba Que derrame sobre ti luz Que te acompañe Y que te permita ver con claridad Cuáles son Las decisiones que tienes que tomar Hacia donde Debes De orientar tus pasos Ora Elige bien Y no te acobardes La mano de Dios Está sobre ti Lleva A feliz término Tus pequeñas Tus medianas O tus grandes tareas El que ora Sabe Para donde va Dios te acompaña Bendito sea el Señor Por este pan y este brino Que generoso nos diste Para caminar contigo Y serán para nosotros Alimento en el camino Te ofrecemos el trabajo Las penas y la alegría El pan que nos alimenta Y el afán de cada día Oremos Al venerar la gloria Inmarcesible De tus santos apóstoles Simón y Judas Te pedimos Señor Que recibas nuestras súplicas Y nos dispongas Tú mismo Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque no abandonas Nunca a tu rebaño Sino que por medio De tus santos apóstoles Lo proteges y conservas Y quieres que tengan Siempre por guía La palabra de aquellos Mismos pastores A quien tu Hijo Dio la misión De anunciar el Evangelio Por eso nosotros Unidos a los ángeles Y santos Cantamos El himno De tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene Santo, 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 santo. En verdad En verdad Senhor Fuente de toda santidad Santifique estos dones Con la efusión De tu Espíritu De manera que sean Cuerpo y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pane, dando gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración en mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a quienes comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Bendice a Dios, bendice a la iglesia, al Papa y a los obispos, a todos los que hacen el bien. Reciben tu reino a los que han fallecido, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. A nosotros, tus hijos, ayúdanos Señor a orar intensamente para que no nos agobien los problemas, las dificultades de la vida. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles, Simón y Judas, fiesta litúrgica y apostólica que celebramos en este día. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dejémonos llamar por Jesús y en la oración discernamos y atendamos a su llamada. Digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestro pecado. Mira la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concede paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Siente y recibe un fraternal saludo de paz a tu corazón. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está el maestro de la primera hora, el que llamó, el que eligió y el que envió. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos juntos esta comunión espiritual. Yo puedo comulgar sacramentalmente. Tú lo vas a hacer espiritualmente. Creo que Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te estuviese recibiendo, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás mi aparte de ti ame. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Señor, después de participar de la Eucaristía y movidos por el Espíritu Santo, te rogamos que este memorial de la pasión de tu Hijo, celebrado en honor de los santos apóstoles Simón y Judas, nos ayude a perseverar en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Deseo para ti una semana llena de paz. Que Dios te lleve de su mano y recuerda, la oración te da fuerza y luz para seguir adelante. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida y los tuyos y te acompañe siempre. La Virgen nos guarde del mal. La Virgen nos guarde del mal. La Virgen nos guarde del mal.